San Luis Potosí Es estado con forma de perrito Famoso por cosas bienacas Como en los 15 años de Rubí Las botas tribaleras Aventarse por una resbaladilla de una presa Y el stand-up Si, el stand-up Aquí es donde uno como potosino dice Bofo, ¿A poco hay stand-up en Peyote City? Pues chécate este documental Y verás que chi Producido por el crematorio Realizado por la FCC De la UACLP Bajo las influencias del THC Stand-up San Luis El nini documental De los Smith Ruiz Fotografiado por el Paco Y producido por el Stephanie Ay, ya me cansé de hablar así Sean bienvenidos a Bitter Dog La casa del stand-up en San Luis Hay otros bares, sí Pero el chido, el chido es este Acá puedes tomarte una cheva artesanal Ver stand-up artesanal Ponerte bien anal A ver, espérate, espérate, espérate Para empezar ¿Qué es eso de comedia stand-up? Al diferencia de otros que Cuenta chistes Cuenta chistes del dominio popular A diferencia de él Es su voz y sube a hacer Su propia chamba Su opinión Muchas gracias Yalitza Paricio Como les decía Acá se hacen shows de stand-up Como La Tomatiza Si siempre has tenido el sueño De arrojarle jitomates a alguien Que sueño tan raro, por cierto Pues acá puedes hacerlo También suelen venir comediantes foráneos Por ejemplo, esta vez nos visitaron Las Musculeras Mujeres comediantes de México Que se visten como mi tía Cuando viaja a Acapulco Creo que para colectivos Emergentes como nosotras Creo que también es importante Que otras personas Conozcan el trabajo Y que es otro tipo de comedia Al que escuchen en su localidad Hay más espacios Güey, vamos a donde se pueda ¿No? Entonces Siempre es chido presentarse Adiós Pero quien sea Puede subirse a hacer stand-up En los famosos Open Mic Donde tienes 5 minutos Para probar tu material Donde te puede ir muy bien O si no ¡El dogma quien no verga! ¡No verga! Ya si no das risa Cualquier día puedes tallerear tus chistes O tomar un taller Que no es lo mismo Tallerear Es cuando te juntas con otros comediantes A perfeccionar tus chistes Esto es tallerear Esto es tallerear Y sí Esto también es tallerear Y los talleres Son cursos de stand-up Que imparte un profesor En la materia Para que te vuelvas Un don comedia Pero ¿Quién imparte Estos talleres? Pues principalmente Los potosinos Los primeros en hacer stand-up En San Luis Memo Pacheco Axel Tejada Y Ángel Briones El Patán No, es que si eres el comediante de tu ciudad Pues eso es lo chingón O sea, todos conocemos a los potosimios Y no hay más en San Luis Potosí Potosimio se forma cuando Ya después del rato que estábamos haciendo stand-up Unas personas dijeron Si no vamos a apostarle a una escena Que nadie conoce Y pusieron un bar de comedia de stand-up Que era un bar que se abrió pensado Específicamente para comedia Y éramos pues los tres comediantes base Nos tocaba chambear cada semana Haciendo comedia y subiéndonos A entretener a dos, tres borrachos Que de repente caían Al principio era como puro comunicólogo desempleado Y un día se me ocurrió Este juego de palabras de potosimios con potosinos Pues básicamente por cómo nos veíamos De hecho el chango es el Axel Si te fijas es ese vergas Y le habló a sus amigos Nomás que como que se fueron ahí retirando, muriendo Son súper generosos Tanto Axel como Patán como Memo Son súper generosos en lo que saben Te comparten Te invitan El logotipo después que lo desarrolla Gabo Pozos Que también es una de las personas importantísimas En este desmadre Porque este güey fue el primero que empezó a meterle Muchísima calidad a los flyers Hacer un flyer llamativo Hace que la banda se interese Que si haces un flyer pitero Y dices, ay no, si así está el flyer ¿Cómo estará el Open? De hecho el primer flyer de potosimios Que hizo Gabo Pozos Que tuvimos un show Patano, Pacheco, Cuadro, Echeverría y yo Entró una bienal de diseño Hace algunos ayeres Me encontré a unos nobeles potosimios Fueron los primeros que conocí en la escena del stand-up allá Les faltaba tantilla estructura Y les expliqué De manera muy espueta y rápida Técnicas que yo sabía de hacer chistes Que en aquel ente estamos hablando de Hace ocho años Tal vez siete años Los potosimios empezaron a ganar popularidad Grabaron en Comedy Central Salieron en podcast Y realizaron shows en lugares emblemáticos del stand-up Como La Caja Popular Donde por cierto Patan se metió un putazo Patan dice que se metió un turbo Berregazo Esta es La sección de La caída de Patan Narrado por El Patan Estábamos haciendo una madre que me inventé yo Que se llama Stand Run Comedy Que es un juego de beber De que cada Que la gente te aplaude Es un shot de lo que piquiera Entonces yo me tragué Cuarenta y cinco shots De ron Yo le encargué a un imbécil Que se llama Hansitas Venga tu madre Hansitas Le encargué que me cuidara Entonces Me aventó todo borracho Después de mi participación Allá a la sala Yo trataba de regresar al escenario Y medio me paré Y ahí voy caminando Cuando abro la puerta En la caja no tienen barandal Entonces me fui casi de espalda Como un pinchoso panda Arriba de una pantalla Y de una tele Y le rompí su madre a todo Si todavía existiera Si todavía existiera Ay caramba La caída del patán En la caja popular Sería como El video central Del episodio Que vean además El barrigazo Que se acaba de dar Este compadre Te estás estacionando En doble fila Compadre Ese es el problema La escena del stand up Ha crecido tanto Que a día de hoy Se han hecho eventos 100% potosinos Como el reteto El reteto Es un show de comedia Y ciencia Tenía como esta intención De hacer algo Un miñuño Pero más divertido Es un concurso En donde comediantes Están programados Para que se den En su madre Se le asignan Temas de ciencias sociales O ciencias exactas Y lo tienen que explicar De la manera más cagada posible Por una cantidad Muy pequeña de dinero Pero que divertido Como ya vieron Si hay stand up En San Luis Y ha evolucionado mucho Y esto va a seguir creciendo Y cuando gustes Puedes venir a hacer stand up O presenciar stand up Si te quedaste con ganas De ver más stand up En San Luis Recuerda que puedes ver En YouTube El Black and Chrome El festival de stand up Más grande de Latinoamérica Hecho por potosinos En especial Te recomiendo La rutina De este hombre Tan bello y guapo ¿Quieren escuchar Un último chiste? ¡Sí! Pues será para la próxima Porque ya se me acabó Acabó mi tiempo en el ciber Esto fue Stand up San Luis El nini documental De Los Mitch Ruiz Ya me dolió mi garganta Pásenme un clamato Y el último aplauso Se lo llegan ustedes ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!